¿Ha pensado usted que se acerca esa última noche de este mundo, de su vida, incluso de este edificio? Hoy día hubo celebraciones por doquiera. El enemigo ha perversado las verdades eternas del Evangelio. Los niños se divierten procurando huevitos coloreados, pensando que están celebrando una festividad cristiana. Y es lamentable cómo el enemigo ha tratado de eliminar por completo el plan de salvación de las mentes de los seres humanos. Y está teniendo éxito. Gracias al cielo que hay un pueblo que ha tomado la determinación de levantar en alto el estandarte de la verdad. Y gracias al cielo que este pueblo está aquí esta noche. Confiamos que de alguna manera el mundo se va iluminando con el Evangelio de salvación. En lugar de recordar el evento más grandioso de todos, la resurrección de Cristo. Amados, la resurrección de Cristo es la puerta hacia el reino de los cielos. El próximo viernes vamos a considerar ese mensaje. Pero esta noche vamos a meditar en uno de los temas más contundentes y solemnes de la Sagrada Escritura. Y este tema, por supuesto, está basado en la Palabra del Señor. El texto lo encontramos en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Dice en la Escritura lo siguiente. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bradillo del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, hervíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios por este pasaje. Yo quisiera también leer Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. De paso habíamos pensado leer ese pasaje también o leer los dos. Lucas 21, 28 y Lucas 21, 36. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente, en el versículo 36 de Lucas 21. Velar, esta palabra es intensamente solemne. Velar, pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Has planeado estar en pie delante del Hijo del Hombre? Muchas cosas, dice la Escritura, que sucederán en la redondez de la tierra. Amados, se acerca, se acerca la última noche de este mundo, se acerca la última noche de la tierra. Así como hubo una última noche para los habitantes antiriluvianos, que con frecuencia se mofaron del mensaje de Noé. Durante 120 años el partilio caía y también el mensaje de Dios se oía, pero la gente se mofó de ese mensaje de misericordia. Y la última noche para aquella generación llegó y todos perecieron la excepción de Noé, su familia y los animales y las hambre que entraron en el arco. Igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura afrontaron su última noche. Los ángeles celestiales llegaron a la ciudad con un mensaje de advertencia, pero un mensaje dirigido a Lot y a su familia que había que salir porque en la última noche de esa ciudad había llegado. Lot quiso salvar a sus futuros tiernos, estos se burlaron del mensaje, así como se mofó la gente antiriluviana, del mensaje del Señor. De la misma manera se burlaron los tiernos de Lot del mensaje de misericordia, como también se mofan muchos hoy de la palabra de Dios. Amigos queridos, se acerca, repito, la última noche de la tierra. Así como ocurrió una última noche para Sodoma y las ciudades de la llanura, todo fue destruido, a excepción de Lot y sus hijas. Hermanos, hay un registro en la historia que sería interesante considerar, y me refiero a la última noche de Pompeya. Sabes, el 23 de agosto del año 79 fue la última noche para esa ciudad. La erupción del volcán Vesuvio ocurrió al día siguiente, el 24 de agosto, un día después de la fiesta de los romanos dedicada a Vulcano, el dios del fuego. Fue así como surgió de paso la palabra volcán, que no se conocía hasta entonces. La columna eructiva del volcán Vesuvio alcanzó una altura de más de 32 kilómetros. La temperatura ascendió a más de 850 grados. Amados, la gente murió en el acto. Las ciudades de Herculano y Pompeya fueron destruidas y se estima que murieron en la Hecatombe aproximadamente 25 mil personas. Amados, esto es lo que queda de Pompeya, ruinas. Eso es todo. Cuando fue de paso una ciudad muy popular, una ciudad que tenía su puerto y había muchísimo comercio en esa ciudad, una ciudad con mucha gente muy bien preparada y gente muy rica, sin embargo, eso es lo que tenemos hoy en Pompeya. Aquí mostramos el jardín de los fugitivos, cómo quedaron esas personas cuando ese volcán estalló, mis amados hermanos. La NASA envió una foto desde la parte superior allá en el espacio, cómo se puede apreciar el volcán Vesuvio. Y sabes que ahora reciben más de 4 millones de personas en todo el área, como puedes ver aquí en toda el área costera. Y el volcán continúa amenazando con estallar otra vez. Mis estimados hermanos, permítanme decirles que New York tuvo también su última noche. Una sección de New York, no toda la ciudad pereció, por supuesto, pero hubo una sección que se les hizo, las Torres Gemelas. El día 10 de septiembre del año 2001 fue la última noche para esas Torres Gemelas. Y fue la última noche para más de 5.000 personas que perecieron en el ataque terrorista que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Luego, por supuesto, ocurrió un desastre terrible allá en la zona de Asia. En esa costa se desató un tremendo maremoto, un tsunami que fue provocado por un terremoto marino de 9.15. En escala de Cristo, más de 300.000 personas perecieron en todas esas regiones de Sri Lanka, Tailandia, India y otros lugares. La última noche llegó para esas pobres personas, igualmente el 11 de enero del año 2010. Fue la última noche para más de 200.000 personas que perecieron debido al terremoto de Haití. Amados, se acerca la última noche de la tierra. Las Escrituras afirman en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 7. Escuchen lo que dice la Palabra de Dios. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Que el Señor Jesucristo comienza la respuesta diciéndoles, mirad que nadie os engañe. Amigos, ustedes que están viendo este programa y lo están escuchando, este es un mensaje para todos. Mirad que nadie os engañe, el enemigo está consciente en este mensaje relacionado al fin del mundo, esta inmensa importancia para cada ser humano. Y ha trazado planes y ha inventado doctrinas y conceptos totalmente erróneos que no coinciden con lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cristo declaró, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso fue lo que Cristo declaró. Y sabes, amigo querido, y estimada amiga, el Señor Jesucristo presentó a los discípulos, por así decirlo, un paralelismo de lo que sucedería en los días precedentes a la destrucción de Jerusalén con lo que ha de ocurrir en estos últimos días que preceden a la destrucción de este mundo. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70. Un millón cien mil personas perecieron en ese siniestro cuando Jesucristo advirtió a todos de señales que ocurrirían, que indicarían la cercanía de esa desgracia. Pero la gente hizo caso omiso a la palabra del Señor. ¿Sabes que hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el año 70? Hubo terremotos muy grandes que señalaron de una manera indiscutible que se acercaba la predicción de Cristo. ocurrió un terremoto en el año 46, ocurrió un terremoto en Roma en el año 51, se desató otro terremoto en Frigia en el año 60 y todos estos terremotos indicaban que la predicción de Cristo se cumpliría de una manera indiscutible. Otro gran terremoto ocurrió en Campania en el año 63 de nuestra era, siete años antes de la destrucción de Jerusalén. Si la gente hubiera prestado atención al mensaje de Cristo, tal vez no hubieran sido desgraciados en ese grupo de un millón cien mil personas. El historiador Tácito declaró que habría fuertes huracanes y tormentas para el año 65 y los hubo, de acuerdo a la historia. Además hubo cuatro hambres terribles en Europa antes del año 70 y Jerusalén fue destruida en el año 70. Cristo habló de hambres, de terremotos y de desastres en todos los lugares antes de la destrucción de Jerusalén. Y él hizo un paralelismo para señalar que el fin de este mundo, hermano querido, es inminente. Sucederá así como Jerusalén fue destruida, este mundo llegará a su última noche y será destruido. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué ocurre en nuestro mundo hoy? El apóstol Pablo dice en Romanos 1.29 Se han llenado de toda injusticia. La gente está llena de maldad, de avaricia y perversidad. Están repletos de filia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Estos son los últimos días de la historia de la humanidad. Tensión racial y violencia en Charlottesville hace apenas uno o dos años. 59 muertos y más de 500 heridos. En el año 2017 el destinador subió al piso 34 aquí en el Hotel Mandalay y comenzó a disparar a más de 22 mil personas que prestaban atención a un concierto de música popular. Por cierto, amados, fue una masacre espantosa. La gente quedó petrificada con lo que vio. Y antes de que ocurriera ese desastre, un joven se colocó, primero me dio permiso a la ciudad, un joven cristiano, y se situó en la entrada a la zona donde se celebró el concierto. Y con un megáfono empezó a predicar el amor de Dios y a señalarles a todos que la música que agrada a Dios es la mejor. La gente se burló de él. Algunos huyeron para impedir que él continuara proclamando o predicando, pero había oficiales de la policía que lo defendieron. Y este joven pudo compartir un mensaje de esperanza con toda esa gente. Es una lástima que se reunieron aquí para escuchar música que en verdad agrada y alaga al enemigo y no al Dios del cielo. Este mundo, mi querido hermano, el preciado amigo, avanza rápidamente hacia su final. El apóstol afirma que en estos últimos días los seres humanos son contenciosos, calumniadores, adorrecedores de Dios, insolentes, soberbios, acta ansiosos, acta ansiosos, inventores de males y desobedientes a los padres. ¿Puede haber una época que encaje mejor con este cuadro profético que el apóstol Pablo escribió a los romanos? Mis estimados hermanos, el mundo será envuelto en una ruina más espantosa todavía que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Estamos prácticamente en el umbral de la eternidad. Dinos, dijeron los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del mundo? Los apóstoles estaban preocupados, querían saber las verdades alusivas al fin de la historia, de la humanidad. Querían conocer cuán cerca estaba esa última noche. En Lucas 21, 11, dice la Escritura que habrá termotos, hambres, pestilencias y mucho terror precisamente en estos días finales. Grandes señales del cielo y mucho terror. Amados hermanos y apreciados amigos, Dice la Escritura que en la tierra habría angustia de las gentes confundidas a causa del bramino del mar y de las olas. Lo que sucedió en el año 2004. Eso no se puede olvidar así fácilmente. Tampoco lo que ocurrió en el año 2001. Mis amados hermanos, esa fue una tragedia espantosa. Cuando la gente vio ese mar gigantesco, destrozado, un área preciosa, un área concurrida por cientos y miles de turistas. Fue un desastre que dejó petrificada a la humanidad. Amigos queridos, se acerca, repito, la última noche de la tierra. Aquí puedes ver cómo era toda esa zona costera antes del desastre del año 2004. Fíjate cómo era, muy verde, muy hermosa. Y mira cómo quedó después del desastre. Las Escrituras afirman con certeza que en los últimos días de la historia de la humanidad ocurrirían todas estas desgracias. Dale un vistazo a mi isla puertorriqueña antes de la tormenta María y dale un vistazo después de la tormenta. Billones de dólares en pérdida, cientos de personas fallecidas y desaparecidas. Un mi estimado hermano, si este no es el fin del mundo, pregunto yo en esta noche, ¿cuándo entonces ocurrirá ese final? Las Escrituras afirman un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios en medio de todas estas devastaciones. El profeta Isaías declaró, de la misma manera perecerán sus habitantes, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Dios se encargará de proteger a sus hijos. Este mundo continúa inmerso en devastaciones horribles. Y todo esto que ocurre en las inundaciones allá en el estado de Mississippi, todo esto, amados, ofrece una señal categórica de que este es el fin del mundo. Sabes que yo he predicado muchas veces que este no es el fin del mundo. Este es el fin del fin del mundo. Estamos más cerca del cielo que lo que creemos, mi amado hermano. Las Escrituras afirman en Lucas 21.10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Y esta es la era del terror. Desde el 2001, los ataques terroristas han aumentado de una manera asombrosa. Lo que ocurrió en la calle Las Ramblas, en Barcelona, 13 personas inocentes perdieron sus vidas en ese ataque terrorista. Muchísimos ataques de estos, amados, los causantes suelen señalar, así con toda franqueza, nosotros somos los causantes de todas estas desgracias, como lo han indicado los componentes de ISIS o ISIS. El ataque terrorista en la ciudad de Nice, en Francia, 84 personas perdieron sus vidas en esa desgracia, de igual manera en Bruselas, Bélgica. Amados hermanos, toda esta ola de terror que se desata por lo que era, confirma, reafirma y afirma que el Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Estás tú preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo? Cuando Él regrese a este mundo para llevarnos consigo al reino de los cielos. Lo que sucedió en Nueva York, el 11 de septiembre del año 2001, fue espantoso. La gente no quiso esperar el incendio, por supuesto. Se lanzaron al vacío, encontrando, por supuesto, la muerte en el propio aire con la presión de la velocidad. Fue horrible lo que sucedió. Yo recibí en Nueva York cuando eso sucedió. Y amados, todavía, en esa ciudad, se recuerda con mucha tristeza lo que aconteció. Los gobiernos o los administradores del gobierno fueron muy conservadores al señalar que apenas menos de 3.000 personas perecieron, pero estamos conscientes que murieron en esa tragedia más de 5.000 personas. Amigo querido y estimado hermano, si las temperaturas aumentaran otros 3 grados, como se espera que ocurra a medio siglo, necesitaremos no un arca como en el caso de Noé, sino varias arcas para poder salvar nuestras vidas. Porque el mundo quedará prácticamente inmerso en el agua. Oh, amados, este es el fin del tiempo del fin. Lo que sucedió en Haití no se puede olvidar tampoco. Una desgracia que nadie, por supuesto, debe celebrar. Pero estos incidentes horribles, amados, ocurren para indicarnos que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y por doquiera se desabran desastres, tornados que desbaratan las ciudades. Amigo querido, se acerca la última noche de la tierra. Y pregunto en esta noche, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Tú que estás viendo este programa ahí en tu casa, en tu oficina? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor cuando Él regrese en gloria? Este mundo avanza hacia su final. Cristo está a las puertas. El tifón ha ocurrido en Filipinas. Decenas de personas perdieron sus vidas, cientos de miles de millones de dólares en pérdida. La tormenta Sandy azotó el este de esta nación hace varios años, causando estragos y daños que alcanzaron miles de millones de dólares en pérdida. Hermano, hermana mía, no hay palabras para describir lo que está ocurriendo en este mundo. Solo puedo decirte en esta noche que se acerca rápidamente la última noche de este planeta. Hay desastre por doquiera, guerras y rumores de guerra. ¿Qué otra época puedes tú esperar para tomar la determinación de prepararte de manera que cuando Cristo regrese en gloria y majestad puedas decir con seguridad absoluta este es mi salvador? ¿Qué dice la iglesia esta noche? Amigo, el mundo llegó a su conclusión. Los planes que tú y yo tracemos hoy deben estar enlazados a los planes de Dios. Este es el etapa final de la historia de la humanidad. Toda clase de estrategia, proyecto o plan que tú quieras lanzar enlaza todo eso a la voluntad de Dios, hermano mío, porque el fin es inminente. Las enfermedades se han multiplicado por doquiera. El virus del ébola extiende su rastro mortal por doquiera. La sierra de Dios, considerando esta época inspirada por el Espíritu Santo, escribió, cuando se haya completado la obra del señamiento, entonces Dios dirá a los ángeles, no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos por destruir, dejadlo que manifieste su maliquidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de la iniquidad de ellos está llena. Así como el pecado llegó al cielo en los días antediluvianos, de la misma manera como la maldad tocó la puerta celestial en los días de Sodoma y Gomorra, así está ocurriendo hoy. La copa de la misericordia se está desmorrando. La puerta de la gracia ya no está abierta, esta gente abierta y está más cerrada que abierta. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en Sutherland Springs, Texas? Entró un pistolero y comenzó a disparar, no a terroristas, no a hombres perversos que están haciéndole daño a la nación o a las familias, sino que estaban disparando a personas inocentes que se habían reunido en un templo para adorar. Niños pequeños, varios niños recibieron no sé, tres, cuatro, cinco balas y no morían. Y este pistolero sin ninguna piedad acercaba a esos niños y los disparaba nuevamente hasta acabar con sus vidas. Hermano mío, yo a veces he dicho lo siguiente, que el enemigo está aterrado. Sí, yo a veces he dicho que el diablo está muy asustado con el ser humano, porque queda espantado. Se dice así mismo, la verdad que estos hombres hacen cosas que yo no ni me atrevo a hacer. Es horrible cómo la humanidad se ha descompuesto por doquiera, mi amado hermano, mi apreciado amigo. Y déjame decirte que yo no he venido esta noche a alarmarte. Al contrario, todo esto que sucede constituye una gran bendición para nosotros. porque escucha que promesa cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar nuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No es para andar matemorizados, no es para caminar cabizobano, no. El Señor dice levanta tu cabeza, ponte con un porte correcto porque este es el momento cuando tú y los tuyos serán bendecidos y tradividos. ¿Qué dice la iglesia en la noche? Como amado, se acerca, se acerca al Señor Jesucristo. Él regresará a este mundo en gloria y majestad. ¿Sabes que en las escrituras aparecen aproximadamente unas dos mil quinientas referencias que afirman que Cristo viene? Uno de cada treinta versículos en la Biblia señala la gloriosa promesa. Todos los libros del Nuevo Testamento poseen la promesa maravillosa del regreso del Señor. Uno de cada once versículos en el Nuevo Testamento afirma que Cristo regresará en gloria y majestad. Los patriarcas reunaron con poder esa promesa. Los profetas hablaron del reino de Dios. El Señor Jesucristo su tema favorito era precisamente el establecimiento de su reino. Cuando ascendía al cielo los ángeles celestiales descendieron y proclamaron el regreso del Señor. los apóstoles de la iglesia cristiana primitiva adoptaron una palabra célebre maranata palabra que significa el Señor Jesucristo viene a lo largo de la historia los grandes proclamadores del Evangelio resanquearon con poder el regreso de nuestro Señor la oración modelo que Cristo enseñó a sus discípulos en el centro de esa oración contiene la gran promesa en las palabras venga tu reino el libro de Apocalipsis empieza y termina con la promesa del regreso del Señor aún la iglesia católica apostólica romana en su famoso credo tiene aquí el mensaje del regreso de Cristo que afirma de los cielos vendrá este mundo a buscar a la humanidad con mis amados el Señor Jesucristo viene Él está a las puertas nos aguarda a todos un glorioso ordener que dice la iglesia del Señor hoy muy pronto mi amado hermano y mi estimada hermana muy pronto llegará este mundo a su última noche muy pronto y yo doy gloria a Dios por eso porque aunque hay un grupo que dirá a los montes y a las rocas que los escondan de la presencia del Señor porque no podrán resistir su gloria ya que la Biblia dice en Lucas 9 26 que Cristo viene en la gloria de su Padre en la gloria de sus santos ángeles y en su propia gloria la triple gloria celestial acompañará a aquel que como dijimos en la otra noche murió por ti y por mí en la cruz del Calvario algunos dicen que viene el secreto como es posible que aquel como lo dijimos en el mensaje de anoche aquel que que murió por ti y por mí desnudo en una cruz soportando una humillación tan espantosa como es posible que ahora venga el secreto cuando se trata precisamente de cosechar lo que se entró ahora viene Cristo a celebrar su triunfo por eso viene en gloria y la conquistad por eso regresa con voz de ángel con voz de trompeta viene el Señor con sus santos ángeles habrá silencio en el cielo por media hora dice la escritura y en profecía sabemos que un día equivale a un año un día profético no es así así que media hora más o menos es un equivalente a siete días a una semana parece que el Señor se demorará una semana en lograr este viaje a este mundo para llevarnos consigo al cielo tanto el viaje a este mundo como el viaje de regreso y la sierra de Dios dice en el viaje de regreso los redimidos tendremos el privilegio de guardar el sábado como se guarda en el cielo que hermoso con los ángeles celestiales y con Cristo haremos un receso en el viaje de regreso para guardar el sábado como se suele guardar en el cielo que privilegio amigo querido estimado hermano usted que está viendo y escuchando este programa Cristo viene por usted Él viene por ti por tus hijos por nuestra familia porque Él nos ama y nos compró con su sangre y ahora regresa en gloria y majestad para llevarnos consigo al paraíso eterno donde moraremos para siempre con Él y claro está dice la Escritura que cuando eso suceda lo mortal será vestido de mortalidad y lo corrupto será vestido en corrupción tiene que ser así hermano tiene que haber una transformación ¿sabes por qué? porque vamos a a viajar hacia el reino de los cielos un viaje a través del espacio un viaje más allá de las estrellas por cierto déjame decirte que los rusos están viajando al espacio y de paso si tú quieres hacer un viaje al espacio pudieras empezar a ahorrar desde ya el viaje cuesta 25 millones de dólares pero todo es posible no hay cupo hasta el año 2022 pero tú puedes empezar a ahorrar dinero si quieres disfrutar de un viaje hacia el espacio pero imagínate para lograrlo te someten a un entrenamiento riguroso te meten dentro de una alberca una enorme tina de agua con un vestido que pareces un robot y tienes que caminar bueno casi casi tieso porque vas a moverte en zonas donde no hay gravedad allá en el espacio por lo tanto te someten a ese entrenamiento pareces un robot estás y eso llega finalmente el día del viaje te ponen el vestido espacial y te llevan a la nave ¿eh? y ya posiblemente vas pensando Dios mío ¿en qué deuda me he metido 25 millones de dólares? apenas alcancé un 1% ¿cómo voy a pagar? bueno por allí dicen viaje ahora y pague después pero usted va así tiesito con ese vestido de astronauta te ponen en la nave y te amarran allí y estás así mirando hacia arriba no puedes disfrutar del paisaje la nave se levanta y que Dios te cuide que todo salga bien yo te ofrezco un viaje mejor no hay que pagar 25 millones de dólares porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa no tienes que usar un vestido espacial porque el Señor Jesucristo nos ha provisto el mejor de los vestidos como lo que vimos el sábado su justicia que es precisamente nuestra idoneidad hacia el reino del cielo oh amados pronto viene nuestro Señor para llevarles consigo al reino de Dios quisiera concluir en esta noche tal vez compartiendo contigo un incidente que posiblemente lo miraste ocurrió precisamente en el 5 de agosto del año 2010 en la mina de San José situada en la región de Atacama a 900 kilómetros al norte de San Santiago de Chile ocurrió un tremendo derrumbe ese día 5 de agosto del 2010 y ese derrumbe de esa mina atrapó a 33 hombres 33 mineros que dieron trabados a 700 metros de profundidad más de 2000 pies no por un día ni por una semana sino ni por un mes tampoco sino por 69 días tenían alimentos apenas para 4 o 5 días tan más y la distancia era tan profunda más de 2000 pies eso equivale no sé cuántos había cargo en la ciudad de Nueva York no sé cuántas personas han visto el edificio imperial de Empire State Building esa profundidad donde quedaron estos mineros equivalía a la altura de Empire State Building dos veces estaban allá en lo profundo de la tierra los familiares enseguida llegaron y montaron un campamento y escucha como llamaron al campamento campamento la esperanza tenían la esperanza que de alguna manera de alguna manera que estaban bombitas allá en el estómago de la tierra cifraron sus esperanzas en los rescatistas en las personas que llegaron para tratar de salvar las vidas fue mucho el trabajo que se hizo pero en vano durante las primeras dos semanas no hacían contacto con los pobres mineros hasta después de 15 a 18 días cuando finalmente detectaron que todavía estaban con vida fue así como ellos prepararon unos canales conductores y por esos canalitos enviaron alimento enviaron muchas cosas necesarias agua en botellitas pequeñas para mantener a esos hombres vivos la iglesia argentista del séptimo de ella y el pastor Carlos Parra Díaz prepararon unas mini biblias para que esos mineros no solo perdieran no, no ellos no podían perder la vida tampoco podían perder la fe en el Señor así que enviaron unas mini biblias a esos pobres mineros para que ellos de alguna manera buscaran al Señor en esa tremenda tragedia de pronto recibieron una carta en la superficie porque había contacto ya con todos estos adelantos tecnológicos prepararon unos aparatos había pantallas había un medio de comunicación que ellos podían hablar con sus familiares desde el fondo de la tierra entonces empezaron a leer las mini biblias y uno de ellos el minero José Ojeda que era un líder religioso tomó la decisión de reunirlos a todos y empezaron a estudiar la biblia en el fondo de la tierra porque el Señor Jesucristo si sube al cielo ya está si te metes cualquier rincón en la tierra ahí está el Señor si te metes en lo profundo del mar aquí está el Señor porque Él está presente para bendecirlo y amados la gente en la superficie recibió la cartita escrita por José Ojeda y en esa cartita le señalaba que todos los 33 dineros mantenían su confianza en Dios desde el día que sucedió el colapso y Él decía Dios nos ha preservado la vida con un propósito y agregó además todos somos hermanos en Dios aquí abajo aunque diferimos en credo y religión pero aquí en el fondo de la tierra oramos a Dios cada día y meditamos en sus bendiciones porque aquí abajo no hay tiempo para estar peleando los unos con los otros el tiempo que tenemos es para meditar para orar y para alabar a Dios y el proceso de rescate ustedes saben que fue notablemente exitoso más de mil millones de personas en todo el mundo observaron el asombroso acontecimiento tú y yo estamos prácticamente en el fondo de un pozo donde hemos caído debido a la maldad y al pecado el enemigo ha colocado la humanidad prácticamente a lo más fondo para lo más profundo en el fondo de este mundo pero amados muy pronto sucederá un rescate todavía más asombroso que el que ocurrió allá en Atacán me refiero al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto si te sientes caído en lo profundo de este mundo arrepiéntete por la gracia de Dios bautízate y hazte Cristo tu Salvador y tu Señor ya que Él viene pronto en gloria y majestad Él viene precisamente a buscarte mi amigo querido mi hermano amado y todos los que están viendo y escuchando este mensaje este rescate de Cristo será margolioso será un rescate extraordinario el rescate ocurrido allá en Atacama no se puede comparar con el rescate que Cristo logrará cuando Él regrese en gloria y majestad precisamente para sacarnos de las profundidades de este mundo y trasladarnos al paraíso eterno estás preparado para encontrarte con el Señor cuando Él regrese en gloria y majestad recuerda que nos aguarda un glorioso porvenir y si en verdad en esta noche tú quieres tomar una decisión de valor eterno con el Señor allí donde estás levántate si tienes un problema serio un conflicto que no has podido dilucidar ni resolver la carga que te agobia tráela a los pies de Jesús hermano mío repito estos son los últimos días de la historia de la humanidad no hay otros últimos días son estos el Señor está a las puertas y esta es tu oportunidad de tomar una decisión de valor eterno tú que estás allí en tu casa en tu oficina viendo este programa tal vez escuchándolo mientras estás manejando no sé allí donde estás entrega tu vida a Dios dale una oportunidad a Jesús Él tiene todo el poder para rescatarte tus hijos están inmersos en las drogas y en los vicios entregos a Dios permite que Dios sobre el favor de tus hijos que los rescate que los libre que los restaure está en tu hogar sumido dificultades que no saben qué hacer está cerca de una destrucción inevitable entrega tu hogar al Señor Jesucristo permite que tu familia sea bendecida por Él invita a Jesús para que sea el hueso de honor en tu hogar consagrémonos al Señor en esta noche vemos que a Dios la oportunidad de transformarnos por completo que al salir de este templo lo hagamos con la certeza la esperanza y por supuesto con la convicción de que somos sus hijos y que cuando Él regrese en gloria y majestad nos iremos con Él al ritmo eterno te animas a ponerte de pie y entregar tu vida a Dios en esta hora será que hay personas aquí que todavía no han dado el paso firme que ser bautizados o bautizadas habrá tal vez algunas personas aquí que necesitan de esta bendición estamos programando un bautismo con el pastor de la iglesia y los líderes confiamos en el poder de Dios para convertir a los pecadores sabemos que Dios está presente ya se ha orado por eso los hermanos llegan temprano aquí al templo lo primero que hacen es orar yo fui testigo de eso esta noche estamos invocando la presencia de Dios el Espíritu de Dios está presente está tocando corazones es muy probable que tengamos un precioso bautismo con el poder de Dios aquí en este templo al concluir la campaña y tal vez si tú no has participado del bautismo de pronto te animo a que tomes una decisión de participar este próximo sábado que sabe hay personas que deben renovar su voto bautismal con el Señor aquí en esta noche o tal vez hay personas que deben ser recibidas en la iglesia por profesión de fe posiblemente tus hijos y tus hijas están en edad bautismal y necesitan que el Espíritu de Dios toque sus corazoncitos y los mueva a dar el paso bautismal y empezar con Cristo en una edad temprana gloria a Dios yo les solicito por la decisión que hemos tomado esta noche a la amor al Señor porque está presente aquí con nosotros damos gracias a Dios porque apenas que decir apenas fue un pequeño vestigio lo que hemos presentado quiero decirte algunas notas breves de lo que en verdad implica el mensaje relacionado al regreso de Cristo y al fin de este mundo pero creo que los pasajes bíblicos que hemos presentado y el mensaje que hemos proclamado con el poder del Espíritu de Dios me parece que es suficiente para que meditemos reflexionemos de la palabra de Dios y tomemos decisiones firmes vamos a pedir al Espíritu de Dios que ratifique esta decisión que hemos tomado de estar listos cuando Cristo regrese que cuando Él venga la frase que tú y yo digamos sea que aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará aquellos que puedan en las ruedas acompáñenme en la oración Amado Dios en esta noche tu cuerpo ha considerado breves nociones de lo que es en verdad el mensaje alusivo al fin de este mundo y al regreso de Cristo hemos apenas tocado algunas señales que confirman y reafirman que nuestro Señor está a las puertas estamos en el umbral de la eternidad y por eso nos consagramos a ti en esta hora pedimos que bendigas a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales rogamos que descienda tu espíritu en este momento y ratifique esta decisión que hemos tomado aquí en este templo y también la decisión que han tomado nuestros amigos allá donde están viendo este programa Padre eterno permite que cuando tu Hijo amado regrese de gloria y majestad nosotros digamos con seguridad absoluta he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará presentamos esta oración rogando al Espíritu Santo que toque los corazones de aquellas personas que deben dar el paso bautismal decisión de valor eterno sea un niño un joven un adulto espíritu de Dios desciende y toca esos corazones para que este próximo sábado estas lindas personas desciendan a las aguas del bautismo entregando sus vidas al Señor Jesucristo gracias amado Dios por escucharnos y gracias por respondernos llévanos a nuestros hogares con tu bendición y protección en el nombre de Jesús lo pedimos amén